Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, y ahora tenemos una entrevista, Atilio. Así es, una entrevista nada menos que con Ezequiel Vistoletti. Ezequiel es politólogo, doctor en ciencia política, es profesor en distintas instituciones en Alemania, y conductor del canal Demoliendo Mitos de la Política, que yo me permito recomendarle mucho a nuestra audiencia. Ezequiel, un gusto estar acá recibíndote desde la Radio Madres y Radio de la UNDAP. ¿Cómo estás? Hola Atilio, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Bueno, sé que es un poco tarde en Berlín, donde vos estás, pero bueno, te agradezco la paciencia que has tenido para atendernos. Mirá, teníamos mucho interés en ver cómo se está viendo la cuestión, la guerra en Ucrania en este momento, desde lo que indudablemente es una de las plataformas privilegiadas, en el sentido que es de la más cercana, la más involucrada, como es la plataforma alemana. Contame un poco cómo se ve la situación desde allá ahora. Bien, desde el común de la gente, Atilio, con muchísima pasividad, desconocimiento, la gente aparece en su mundo, comenzó el verano, así que la gente disfrutando de los primeros calorcitos, y lo que en algún momento, especialmente en el inicio de la guerra, a partir del machacar incesante de los medios, podía movilizar a una parte de la sociedad, podía generar apasionamientos, hoy día parece como un tema secundario. Por momentos aparecen movilizaciones en contra de la guerra, cada vez más, cierto, pero aún al día de hoy sin masividad, sin grandes movilizaciones, y bueno, ahí uno de los grandes, para mí, problemas de la situación actual, porque aparece una brecha entre la gente de a pie, cada vez más pasiva, cada vez menos interesada, y por otro lado, una dirigencia política verdaderamente inconsciente, y fuertemente obsecuente, y seguidista de los Estados Unidos, la cual aparece lanzada a un proceso de escalada muy peligroso, ¿sí? Pero todo esto de espaldas a la sociedad, y bueno, y de ahí esa brecha. ¿Quién capitaliza todo esto, Atilio? Naturalmente, la extrema derecha. Sí, ¿no? Los de AFD. Hace unos días, AFD, exactamente, el partido de extrema derecha, el cual, en una encuesta publicada hace cuatro días, por primera vez desde el inicio, desde la aparición de este partido, por primera vez alcanzó el segundo lugar, por primera vez aparece en segundo lugar, recordá, Atilio, que el sistema político alemán presenta dos grandes partidos, la socialdemocracia, la democracia cristiana, y después tres o cuatro partidos secundarios, los cuales por lo general participan en alianzas con esos otros dos partidos. Pero eran siempre fuerzas muy minoritarias, ¿no? Por ejemplo, los liberales en Alemania. Exactamente. Eran minoritarios, en orden del 4 o 5% de los votos, esas otras fuerzas. Sí, últimamente pueden un poquito más, los verdes un poquito más, pueden hasta un 15%, la izquierda también, pero rara vez conquistan el primer lugar o el segundo lugar, ¿sí? Ahora, lo del avance de la extrema derecha no representa una novedad en Europa, recordemos que en Francia representan la primera fuerza política, más allá de la alianza de las fuerzas, ¿no? En la última elección, recordemos que en primer lugar aparecía Marine Le Pen. En Meloni en Italia, bueno, en Suecia crecimiento de la extrema derecha, Dinamarca, bueno, Vox en España, en todos lados. Alemania hasta el momento, por su historia, por un trabajo de 50 años de memoria, verdad y justicia, de resocialización de la sociedad alemana, después de los horrores del holocausto y del nazismo, bueno, hasta hace poco presentaba un dique de contención al avance de la nueva extrema derecha y no aparecían más allá del tercer lugar con un 15%. Bueno, ya ahora ya están apareciendo. En segundo lugar, cada vez más cerca del 20, por delante de la socialdemocracia, y eso responde a la insatisfacción, al descontento generalizado en este ámbito, en este contexto más grande de la guerra y de todas sus consecuencias, ¿no? Qué tremendo. O sea que en este momento el partido neonazi es la segunda fuerza hoy, por ejemplo, en Alemania. Sí, yo no lo caracterizaría directamente como neonazi porque este partido representa una de las expresiones de la nueva extrema derecha y ellos aparecen muy cuidadosos de establecer un límite entre los viejos partidos de la extrema derecha abiertamente neonazis con esta estética skinhead y esta nueva extrema derecha más parecida al trumpismo, más parecida a la extrema derecha en Francia, con una estética distinta, oficialmente con un rechazo al nazismo, pero con posturas abiertamente xenófobas, con posturas racistas, por momentos islamofóbicas, por sobre todas las cosas, y con muchas llegadas a sectores populares, lamentablemente. Decime una cosa, y ante esa actitud de la opinión pública, una cierta indiferencia, irresponsabilidad, podríamos decirle, ¿no están informados de que en Ucrania se está jugando la posibilidad de un ataque nuclear en algún momento, que ya se habla de armas tácticas que podrían ser utilizadas, armas tácticas que tienen una potencia destructiva fenomenal? Es decir, ¿es posible que el público sea tan desaprehensivo como para no darse cuenta de que están realmente al filo un abismo? Increíble, ¿no? En esa, para responder eso, Atilio, sin dudas deberíamos establecer el foco en los medios de comunicación, tanto en los convencionales como en las redes sociales y las distintas formas de información actuales. La cuestión de la posibilidad de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, en primer lugar, y de una respuesta nuclear, en el caso, por ejemplo, de éxito en la ofensiva ucraniana con el objetivo de reconquistar Crimea, algo completamente improbable, pero aún en el caso de éxito Rusia respondería de esa manera. Bueno, todo esto en los medios, Atilio, representa un tabú total y absoluto. No aparece nadie diciendo esto, y si alguien aventura una advertencia en ese sentido, como yo hace ya más de seis meses, eso determina inmediatamente tu censura total y absoluta de los medios públicos y de los medios privados. Y hace poquito, Atilio, esto fue con gusto algún día querría una charla con vos sobre este tema, pero hace poquito apareció un artículo publicado por Sergei Karaganov, uno de los geostrategas más importantes de Rusia, asesor de Putin, con llegada al Kremlin, y ya están presentando la idea de una escalada nuclear, con la posibilidad final de ataques a ciudades europeas, como forma de que la dirigencia política europea actual despabile y recuerde de alguna manera el miedo al armamento nuclear y restablecer el orden imperante desde la crisis de los misiles hasta la actualidad, en el cual las potencias podían colisionar indirectamente a través de guerras indirectas o incluso directamente, pero sin la posibilidad de ataques nucleares. Así que esa es la situación actual, verdaderamente inquietante. Decime una cosa, antes de dar la palabra a los compañeros en la mesa, a las compañeras, una pregunta. Yo recuerdo que en su momento, por ejemplo, Jürgen Habermas, ¿no es cierto?, cuando se produce la invasión a Irak, cometió un agafe fundamental y salió prácticamente a bancar la invasión de Irak en el año 2003. ¿Pasa algo parecido? ¿Hay algún intelectual alemán que se haya plantado y haya dicho, señores, acá ha habido una provocación durante años en contra de Rusia? ¿Rusia ha respondido a los ataques, a las sanciones, a la ofensiva que la OTAN viene llevando a cabo desde comienzos de siglo? ¿Hay alguien de ese carácter en la Alemania actual? Así de abiertamente, no, más allá de, por ejemplo, Sarah Wagenknecht, una de las políticas del partido de izquierda más relevantes, no la presidenta del partido, pero una de las más relevantes, y ella ahora amenazada de expulsión del partido, y bueno, sí, naturalmente también distintas figuras del AFD, de la extrema derecha, eso es lo catastrófico. Vos querés participar en una manifestación por la paz, y la gran mayoría, más allá de alguna muy chiquitita organizada por los viejos pacifistas de los años finales de los 60, de la revolución del mayo francés y demás, las manifestaciones, en todo caso, las organiza la extrema derecha. En cuanto a intelectuales, bueno, Habermas presentó una postura bastante crítica en el sentido de llamar a una negociación, pero no más que eso, y eso determinó ya su desaparición de los medios. Tremendo. Esa es la situación, así de grave la situación. Tremendo, Ezequiel, acá, Paula Clashcol, te quiere hacer una preguntita. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? No, en realidad, Fede, Fede Montero, que lo tenemos comunicado telefónicamente, te quería preguntar, Fede, adelante. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fede? Bueno, acá vamos a confesar que con Ezequiel estudiamos juntos y... Ajá, así es. Un gran respeto, Ezequiel, a pesar de que es hincha de boca, pero bueno, vamos a hallar de eso. Bueno, cosas que pasan, ¿qué pasa? Respeto y amistad. Te quería preguntar, Ezequiel, porque todo esto que comentás sobre el tema de la guerra es un elemento central, pero la cuestión de la guerra aparece como parte de una discusión política más integral, que es cuál es el futuro político de Alemania en términos estratégicos en el marco de la Unión Europea, ¿no? Porque cuando vimos que literalmente se dinamitaron esos caños que llevaban el gas donde estaba parte de la clave de la competitividad alemana, pero también de un grado de autonomía frente a la política norteamericana en su vínculo con Rusia, en sus vínculos con China también, y vemos la situación actual que de un tiempo de esta parte ha quedado prácticamente sin ese marco de autonomía que caracterizaba a la Alemania de no hace mucho tiempo, ¿no? De la propia era de Merkel, sin irse mucho más lejos. ¿Cómo se vincularía esta pérdida de horizonte estratégico para un país tan orgulloso de su posición, de su carácter nacional, de su desarrollo como Alemania en este escenario y cómo esta pérdida de horizonte estratégico de proyecto colectivo también puede ser un horizonte para entender el surgimiento de estas expresiones más reaccionarias? Bueno, en primer lugar, ni el gobierno ni la oposición realizan un planteo crítico como el muy bien planteado por vos, Fede. Las opciones aparecen como apoyo a Ucrania en su defensa de la democracia y de los valores de la libertad y del mundo libre contra un tirano alocado llamado Putin en alianza con, como lo llaman aquí, nuestros amigos los americanos. A ese nivel, a ese nivel de película de Hollywood de baja monta, a ese nivel el discurso político imperante no solamente en el gobierno sino también en la oposición con la excepción de estos sectores de alguna manera marginales pero cada vez más importantes principalmente por la extrema derecha. Entendible que esto llame la atención y que genere confusión fuera de la burbuja existente aquí en Alemania y en Europa, en general en los medios de comunicación y en las dirigencias políticas. Esta ineptitud absoluta y el hecho de que la dirigencia alemana y la dirigencia europea actual sencillamente no está respondiendo al interés nacional de sus propios países no ya al interés de las clases populares o de los pueblos europeos sino ni siquiera a los intereses propios de sus burguesías, de sus propios empresariados. Yo durante mucho tiempo con muchos analistas, amigos, deliberé sobre las razones de esto de por qué de repente una cosa tan profunda, una dirigencia tan autista y más allá de que seguramente esto responde a múltiples causas para mí de fondo aparece como sustrato de todo esto un deterioro democrático muy fuerte muy profundo, iniciado no ahora sino tiempo atrás como producto del orden neoliberal un vaciamiento de la democracia devenida en una forma vacía sumado a un aumento de la desigualdad, a todas las consecuencias económicas naturalmente de las políticas neoliberales y naturalmente un proceso de individualización de las personas, de los sujetos alguien más críticamente lo podría llamar incluso un proceso de estupidización que cada quien metido con su celular por ahí aparece el concepto de infocracia de Byung-Chul Han y ante esa brecha entre el común de la gente y la dirigencia bueno, si las cosas aparecen más o menos encaminadas en un contexto de crecimiento económico o no incluso de estancamiento económico pero sin graves problemas bueno, no más que esto la política representaría una cuestión de élites y mucha participación popular pero claro, si esas élites, esas clases dirigentes se están determinando los destinos ya no económicos nada más sino la posibilidad de una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN en la cual Europa aparecería como el primer objetivo bueno, ahí esa brecha democrática ese deterioro, esa falta de participación esa pasividad de repente genera el campo de posibilidad de esto de todos estos problemas gravísimos y que cada quien en su mundo y sin siquiera mucho conocimiento no genera apasionamientos esto ni siquiera a favor de mayor intervencionismo en los medios presentan a Putin como un dictador alocado a Zelensky como el defensor de la democracia y de los valores liberales y bueno, cada vez más guerra, más armas aunque nunca lo suficiente el objetivo de la OTAN no aparece en una derrota de Rusia nunca quisieron eso porque eso determinaría inmediatamente una respuesta a todo o nada de Rusia sino sencillamente en generar un deterioro un golpe a Rusia entonces bueno, generar este conflicto abierto ahí todo el tiempo pero cada vez aparecen más líneas rojas traspasadas incluso con esta locura de estas milicias de neonazis realizando intervenciones ya dentro del territorio ruso Ezequiel por suerte hasta el momento Putin no reaccionó en caliente por suerte Ezequiel se nos va la hora tenemos varias otras entrevistas vamos a seguir en contacto contigo para seguir hablando sobre estas cuestiones de Alemania de la situación de la guerra en Ucrania y por supuesto recomendando a nuestra audiencia que sigan en tu canal de Youtube Demoliendo Mitos a la Política que es una fuente muy importante de información estaremos en contacto un gran abrazo y buenas noches en Berlín abrazo a todos hasta la próxima chao